Si vayas penas, y cuando debo quedarme en vida, me voy andando. Me voy a bailar hoy, es el suelo como el río, llego cantando. Y sin que nadie se baila, me voy llorando, y cuando debo quedarme en vida, me voy llorando. Y sin que nadie se baila, me voy a bailar hoy, es el suelo como el río, llego cantando.